Mira mami, mira la visibésica, mirando como nosotras, ¿qué le pica? Nabila, deja de estar moviéndote tanto que me molesta. Peluqueso para ti, Luciana, peluqueso, vámanos mami. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí mami, lo que te dije. Luciana, mira mi papita y más mejor que la tuya. A mí no me importa. Dame esa, que tú no te la mereces. ¡Nabila! Mami, estoy muy triste. ¿Y por qué? Porque una niña es mi escuela, tenía un estuche muy bonito de unicornio y yo lo quiero. ¿Tú lo quieres? Ay, pero eso no es problema. Vamos a la tienda a comprártelo. Sí. Nabila, ¿y qué más tenía? Un seco punta de conejo y yo lo quiero. Tus pedidos son órdenes. Te lo voy a comprar todo para que tenga mucho mejor que esa niña. Ay, sí, mami. Mira, mami, me la ves y ves y caminando como nosotras. ¿Qué le pica? Pero ves y ves y, ¿qué les pasa? A nosotras no nos pasa nada. ¿Y a ustedes? Pero, ¿será que usted durmió en una cama que tenía mucha chincha? No sé. Nabila, deja de estar moviéndote tanto que me molesta. Peluqueso para ti, Luciana. Peluqueso. Vámanos, mami. Mami, eso a mí no me gustó. A mí tampoco, Lucianita. Mira, tanto que hablan de envidia y las principales envidiosas son ellas. Ay, sí, mami. ¡Jú! Nabila, ¿será la última vez que tú estés caminando así como yo? Yo puedo caminar como yo quiero. Y mira lo que yo puedo hacer. Y tú no lo puedes hacer. Ah, pues mira lo que yo hago. Y más mejor que tú. Yo lo hago mejor. Luciana, ya para. Se lo decía mi mamá. Home, home. Luciana, ¿por qué vienes tan enojada? Porque Nabila lo está haciendo enojar. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo que yo. Ay, Lucianita. Besi, Besi. Controle su, Lucianita. Está metiéndose con mi Nabila. Y mi Nabila es un pedacito de oro. ¿Pero qué es esto, Besi, Besi? ¿Y por qué usted camina así? Porque Nabila es mucho mejor que Luciana. Vámonos, Nabila. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, mami. Lo que te dije. Esto se está saliendo de control. ¡Oh! Luciana, ¿qué tú comes? Una papita. ¿De qué? De queso. ¡Oh! ¡Oh! Mami, Luciana tiene una papita y yo la quiero. ¿Tú quieres una papita? ¿Y de qué? De queso. Ahora mismo, mi Nabila. Luciana, mira mi papita y más mejor que la tuya. A mí no me importa. Dame esa, que tú no te la mereces. ¡Oh! Mami, tú no sabes lo que me hizo Nabila a mí. ¿Qué te hizo mi Lucianita? Me quitó mi papita. ¿Y tú te la dejaste quitar, Luciana? Ella me la quitó. Me la arrebató. Esa vez sí, ves y no le da costumbre a su hija. Le salió su verdadera personalidad. ¡Oh! Tú vas a ver, mi Luciana, lo que le va a pasar a esas dos. Pero ahí está que mira. 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 Luciana, mira mi bebida. Tiene más que la tuya. Tú ves, mami. Copiando lo mismo que yo. ¡Jum! Y más mejor que la tuya. ¡Jum! Mami, haz algo con la vida, besi, besi. Tranquila, mi Lucianita, que esto no se va a quedar así. Vamos. Besi, besi. Mi Luciana y yo venimos a decirle que eso que ustedes están haciendo es exclusivo de nosotras. ¿Cómo? Sí, besi, besi. Yo no sabía. Nosotras venimos a reclamar el derecho de autor. ¿Qué? ¿Cómo así, besi, besi? Claro, ustedes son unas envidiosas. ¡No! Claro, ustedes nos están copiando a nosotras en todo lo que hacemos. Y eso está muy mal. ¿No se da cuenta, besi, besi? No me he dado cuenta, besi, besi. ¿Y en qué la copiamos? En todo, besi, besi. En lo que la niña come, cómo caminamos, cómo hablamos, en todo, besi, besi. ¿Se da cuenta, besi, besi, que eso está mal? No, ¿verdad? Copiar a los demás. Navila y yo estamos haciendo un experimento para que ustedes se den cuenta que lo que hacen no está bien. Luciana, vámonos. Bueno, tal vez reconoce. La envidia no es buena. Sé original. No quieres copiar lo que otro hace. Dios te bendiga. Mami, está dos. ¿Qué le pica? Besi, besi. ¿Y qué le pasa? Luciana, ¿qué tú comes? Luciana, ¿qué tú comes? Una papita. Ay, Dios. Luciana, mira mi jugo y tiene más que el tuyo. ¿Tú viste, mami? Está haciendo lo mismo que yo. Sí. Sí. No, 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 no. Sí.